¡Ahhh! ¿Qué tiene que ver esta unidad? A ver, esta unidad lo voy a decir desde un punto bastante fácil Esta unidad, señores, tiene una cosa bastante rara Que es, ehh... que a este sí ocupa a huevo el murciélago ¿Por qué lo necesitan decir? No que era perjudicial, es perjudicial en otras unidades Pero no en esta se trabó, es un bojazo Eh, sí, sí que está volviendo el juego, güey Entonces, señores, este ítem, señores, este, en su caso sí le funciona, ¿por qué? Porque él depende de acabar las animaciones de ataque rápido, ¿por qué? Porque él se tarda de mucho en acabar las animaciones Y eso, y esto le afecta ¿En qué le afecta acabar las animaciones lento? Que traga daño de más Él forzadamente ocupa el murciélago, porque ven ¿Ven? Él ocupa atacar rápido, como ven Él ocupa atacar rápido para que se le quite rápido Porque él Como ven, queda muy expuesto Cuando ataca queda muy expuesto, ¿ven? Él ocupa atacar rápido para que Empieces a hacer sus animaciones rápido ¿Ven? Porque ven, él se expone demasiado, es lo único que tiene de malo la unidad ¿Ven? ¿Ven? O sea, él forzadamente ocupa huevo velocidad para atacar rápido, ¿ven? ¿Ven? O sea, ven, es que cuando él ataca Se tarda mucho en responder Y eso, y eso que lo tiene Ahora van a ver que se lo va a quitar Y vean Lo estaba probando durante media hora Y me ha pasado que no aguanta igual ¿Ven? 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 Tarda muchísimo en atacar a su antiestudencia, que tarda ¿Ven? Come demasiado daño de más, eh Come, o sea, come demasiado daño de más ¿Ven? O sea, traga muchísimo daño Porque tarda mucho en responder, ¿ven? ¿Ven? ¿Ven que tarda un chingo en responder? Como ven, es que tarda mucho en responder O sea ¿Ven? O sea, es que si el murciélago no responde rápido Ese es el único problema de él Tarda mucho en responder los ataques, güey Desde que lo nerfearon, güey Tarda muchísimo en responder, güey Por eso A este güey pone el murciélago Para que responda más rápido, güey Nomás por eso lo ocupa, güey Nomás lo ocupa, güey ¿Por qué él responde bien lento a los ataques, güey? Si respondiera rápido, güey O sea, si tuviera buena Buena detección de ataques Esta cosa le perjudicaría un chingo, güey Pero como este cabrón actuó al revés Que no detecta ni madres Se lo tienes que poner a huevo Porque, porque, porque Por lo menos reaccione, güey O sea, esta unidad está buena, güey Y los bonos no le sirven Pero tiene que tener un daño Aquí antes bien de vida Esta unidad forzosamente lo ocupa, güey Y solo lo ocupa por esa sencilla razón De que reacciona lento, güey Y esto le afecta muchísimo Porque trae mucho daño y demás Duende rojo es muy bueno Como ven, es bastante decente Y tiene muchísimo daño Que si es capaz de bajarse A Bechon de una especial Eso que Bechon tiene Esta madre De la Sol 50 Que tiene más HP Él, él, él en oro Va a estar muy bueno En oro O en oro platino Se los regreso, señores Si lo tienen Si lo tienen Pero neta Que si tienen no lo vea mejor Como la leona La leona, la leona licenciada, güey La neta La leona licenciada Sigue siendo mejor, güey Que esta cosa es buena Por barata Ahí, señores O sea, más que decir Hasta luego Bye